Quiero vivir esta canción, llegué a tu oído Quizás recién comprenderás que no te olvido Van junto a mí, que mucho tiempo ya he sufrido Lejos de ti, solo verán dos de mi hijo Junto, junto a mí, dueño de mi ser Acompañado, honor, te tengo el rancho que te ofrecí Van y junto a los dos, en mi tarde huí Volver a renacer, el cariño que te di Si me dejas, si me dejas, me ausentaré, me llavoré Donde tal vez, donde tal vez he de morir Si me dejas, me ausentaré, me llavoré Recordarás, el día en que, que me curabas Cariño fiel, entre tus brazos, me estrechás Con pronto, junto a mí, dueño de mi ser Acompañado, honor, te tengo el rancho que te ofrecí Aquí junto a los dos, en mi tarde huí Con pronto, junto a los dos, en mi tarde huí Con pronto, junto a los dos, en mi tarde huí Bueno, nos siguen los saludos a través de Facebook Miramonte, Rubén Oscar también está a través de Facebook María Elena Pisani también está observando a vos a través de Facebook Muchas gracias a vos Morel, María Celeste Morel también Bueno, tengo más allí en la otra cámara María Celeste Morel ¡Más allá en la otra cámara! ¡Más allá en la otra cámara! ¿Quieres hablar? ¿Quieres hablar?